Lo has dicho todo, ¿no? Feliz, feliz, feliz por todo lo que hicimos todos y porque, ¿sabes? No es nada fácil conseguir la Champions, pero lo hemos trabajado, lo hemos luchado y muy contento, muy contento. Sí, llegamos bien. Yo creo que, bueno, al final, físicamente hemos sufrido muchísimo y todos los jugadores han tenido un poco de calambre y todas estas cosas, pero no es lo normal porque hay un partido que, bueno, que dura lo que dura y también mentalmente hay mucha presión. Pero al final hay que luchar y lo hemos conseguido. Creo que hemos trabajado mucho y cuando tú consigas una cosa tan grande como la Champions, bueno, significa mucho para todos los jugadores, para todo el staff y para toda la gente y la afición. Sí, he soñado, sí. Y como estoy positivo, ¿sabes? Después cuando te dan y el presidente me ha dado esta oportunidad de poder entrar a este gran club. Luego, sí, como soy positivo y tengo una plantilla fenomenal que han trabajado, ¿sabes? El mensaje ha sido esto, hemos luchado, hemos trabajado y cuando tienes a jugadores de este talento puedes luego conseguir algo grande como hemos conseguido esta noche. Bueno, contento, 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 contento porque me ha dado la posibilidad de entrenar a este gran club, luego Di Stefano es Di Stefano, no vamos, vamos a dejar a Di Stefano lo que ha sido en este club y me alegro porque hago parte de este gran club de hace mucho tiempo. Como decía antes, como decía antes, he ganado de jugador de segundo y ahora de primero, ¿qué te puedo decir? Estoy muy orgulloso de hacer parte de este gran club, de esta grande casa, de verdad. Y solo, como decía antes, solo como siempre, hasta el final, 50-50. Y hemos sufrido hasta el final. No pensé a lo que, bueno, a lo que tú decías de Lisboa, porque si tú piensas eso ya es negativo. Y al final hay que pensar solo positivo. No, no estaba lesionado, nos ha dado la victoria. Él, bueno, con todos, pero al final es lo que estaba ahí. Estaba ahí como último jugador y nos ha dado la victoria. Entonces no estaba lesionado, no estaba, estaba, estaba bien, ha luchado, ha corrido muchísimo, como todo. Y siempre ha pensado positivo en el equipo. Siempre ha ayudado a sus compañeros. Y nada, al final hemos hablado un poco en el campo antes que de, solo de la posición que él tenía para, bueno, para golpear el penalti. Pero solo eso. Y nada más. Contento. Tú sabes cuando vas a tirar los penaltis, lo primero es que nosotros hemos pensado una cosa, pero luego tienes que siempre pedirle a los jugadores cómo se sienten y lo que hemos hecho. Es el club de mi vida. Es el club que me ha hecho más grande en todo. Ha sido, bueno, y es, y lo hará siempre un gran club. Y hacer parte de este gran club, de este proyecto, es un orgullo para mí. De estar aquí y haber conseguido todo eso con el Madrid.